Recordaréis que hace un año estuvimos en el Parque del Salitre analizando los nuevos columpios instalados antes de las elecciones. Aquel análisis se tomó por parte del PSOE como un ataque, pues según ellos no era verdad lo que contábamos. Hoy el tiempo nos ha dado la razón una vez más. Contamos que el caucho instalado no era de buena calidad y no iba a durar mucho, tal y como vimos el mismo día de la inauguración. Al igual que la bandera pirata de uno de los columpios. Durante estos 11 meses desde la inauguración se han producido varios arreglos silenciosos. Decimos silenciosos porque estos no han salido ni en la radio ni en el Beinat, ya que muestran errores propios. Como sabéis siempre hemos criticado la falta de planificación, más cuando parece que hay que hacer las cosas antes de unas elecciones. Recordaréis que criticamos que la tirolina estuviese entre las dos zonas de juegos, por el peligro que implicaba para los niños, y entonces pedimos que se instalase una valla para impedir que los niños se cruzasen mientras otros se tiraba. La solución que se le dio desde el gobierno a los incidentes provocados por la tirolina fue ponerle un candado, quedando 11 meses cerrada. Sin embargo, aunque algún columpio presenta desperfectos tal y como adelantamos, podemos decir que estamos de enhorabuena, ya que casi un año después el gobierno ha tenido a bien atender nuestra petición, instalando una valla entre los columpios y la tirolina. Estamos muy contentos de que los niños puedan volver a tirarse por la tirolina, pero es una lástima que haya estado cerrada cerca de un año, todo por no gastarse los 2.250 euros que ha costado o simplemente por dejadez. Nos alegra que hayan comprendido que mantener y arreglar desperfectos es el camino a seguir. Pero sin embargo, tenemos que decirles que no es el ritmo, ya que no podemos tardar casi un año en arreglar las cosas.